Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Estamos aquí con nuestra Selor, ¿vale? Taisu. Y chicos, os traigo otra vez más otro vídeo de un compañero, ¿vale? Seguimos con la familia de los Rictus. He tenido pues la suerte tremenda de conseguirme a otro Rictus, ¿vale? Y es ni más ni menos que este de aquí, ¿vale? Rictus arquero. Quizás te parezca un poco exagerado usar un arco con una bolsa en la cabeza. Oye, la verdad es que sí. Para un Rictus, llevar una máscara es obligatoria, así que el arquero ha aprendido a tirar a pesar de tener un campo de visión un tanto reducido. Duerme con un ojo abierto. También está constantemente alerta y al límite, en la cuerda floja. No importa si son explosivas, venenosas o simplemente afiladas, sus flechas siempre dan en el blanco. Oye, pues sinceramente después de leer la descripción, parece mucho más pro. Y bueno chicos, ¿cómo vais a conseguir este Rictus? Pues, bueno, por desgracia, hemos dicho que este Rictus espadachín se conseguía en las mazmorras de nivel 1 a más o menos las de nivel 100, ¿vale? Y este otro se consigue aproximadamente desde las de nivel 110, ¿vale? Hasta las del 150 aproximadamente, 150-160. El ratio de drop es súper súper bajo, ¿vale? Estamos hablando del menos del 1%, más o menos un 0,5%, ¿vale? Incluso menos, 0,3. Es aproximadamente un parangón, ¿vale? Y de paso chicos, los ídolos no influyen, los retos no influyen, nada influye, ¿vale? Eso es lo que dicen por ahora. Así que, bueno, yo pues he tenido la suerte de conseguir uno, ¿vale? Lo he conseguido en la Rata Blanca, ¿vale? En la Rata Blanca. Y si no me equivoco, otro lo conseguí en Silfras Gabola Mayor. En fin, obviamente, vamos a darle duro. Vamos a ver qué tal. Aquí lo tenemos, ¿vale? Sinceramente, no está nada mal. Llevanos chanclas. Madre mía, qué poco estilo tiene. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí chicos? El primer hechizo es Ojos Abiertos. Mirad que cuesta 4 PA. Ocasión de daños de tipo neutral, ¿vale? Sinceramente, que peguen neutral a mí me encanta, porque hay muy, muy pocos hechizos en las clases en general que pegan neutral. Así que está de maravilla. Entonces, dice aquí que, bueno, cuasi no daños en neutral y no afecta al lanzador. Y son, pues, en área parece ser. Y claro, supongo que necesito casi ocupada. Exactamente. Dice aquí que necesitas casi ocupada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, no puedes tirarlo aquí, donde no hay nada ocupado. Es una casi en blanco. Si lo hacemos, ves que no hace daño. Pero si lo usamos aquí, sí que hace daño. Bueno, ¿veis que pega aproximadamente unos 400? No está mal, ¿vale? Lo malo es que es una vez por turno, digo, una vez por enemigo, pero utilización por turnos 2. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por aquí y le pegamos así, a nosotros también nos pega al parecer, pero a Rictus Arqueero no. Pero bueno, podemos hacer esto también. Ya le pegamos dos veces. Pero ves que el daño, pues, no es tan grande para los PA que cuesta. Pero sí que es verdad que es en área, así que sinceramente no está mal. Y claro, si me voy por aquí... Y bueno, me escapo con el xerón. Aquí, si le pego, a mí no me va a afectar. Ahí está. Ya veo. Ok, ok, ok. Pues no está mal, no está mal. Vamos a ver el segundo hechizo, ¿vale? Tiro a ojo. Coste 3 PA, ¿vale? Utilización por turno 1. Y cúmulo máximo de efectos 2. ¡Uh! Es una flecha envenenada. Ya veo. Y se acumula dos veces y dura el veneno dos turnos. ¡Hostia! ¿Cuánto pega uno? La animación está de puta madre también, ¿eh? ¡300! ¡Ojo! No está mal. Porque ahora con este veneno otra vez, crítico... Vamos a ver cuánto le pegamos. Como 800, aproximadamente. ¡Uy, uy, uy! 798. ¡Ostras! No está nada mal, loco. Podemos combinar con esto. Y ya hacemos 800. ¡Hostia! 800 de danos con veneno. Está de puta maravilla, sinceramente. Vamos a ver otra vez. Me encanta la animación, la verdad. Pegamos muchos críticos, no sé por qué. 15% de crítico. Tampoco es para tanto. Pero aún así pega crítico. Vamos a ver, vamos a ver. No está nada, nada mal, chicos. Nada pero que nada mal. Muy bien. Vamos a ver el tercer hechizo, ¿vale? Que veis que es un poquito rosita también, rojizo. Pues porque será que roba vida, ¿vale? ¡Ojos cerrados! Son 3 PA también. De 3 a 9. Roba vida con elemento neutral. Bueno. Y utilizaciones por turno y objetivo 2. Utilizaciones por turno 3. Vamos a ver el daño. No debe pegar mucho, ¿vale? ¡Buah! 350. No es nada, ¿vale? Y, claro. Son, pues, claro. Roba de vida de 17 a 21. Pero bueno, son 3 PA. Así que... Vamos a ver. Podemos hacer en total, por ejemplo, si stackeamos los venenos. Haríamos esto. 350. 350 serían, pues, 700. Y más, pues, otros... 700. Serían como 1.400 de vida. ¿Vale? Aunque sí que es verdad que nos faltaría en 3 PA. Eso es lo que... Marcará la diferencia, ¿vale? En los combos. Vamos a ver el cuarto hechizo. Cuerda floja. Coste 2 PA. Aumenta el alcance y la potencia del objetivo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Entonces, ¿cuánto alcance nos da? 3 de alcance por 3 turnos. Y 160 de potencia. Oye, pues no está mal. ¿Ok? Y, por ejemplo, ahora podemos pegar un venenito. Una de estas, 362. ¡Ah, mierda, lo he matado! O sea, era este mejor. ¡Ay, ay, ay! Vaya, vaya. Vamos a ver entonces. Stackeamos un veneno. Pasamos. Ahora nos bosteamos. Stackeamos otro veneno. Usamos ojos cerrados. 377. Y ahora ojos abiertos. 421. Y los venenos, 739. Claro, a ver si pegamos un crítico también. Molaría. Bueno, pues son 800 en daño. Y otros... Bueno, sería casi 1600. No está mal. De lejos, de lejos. Cuidado. Mira el alcance, tío. Nada mal, la verdad. 2 a 11. ¡Hostia! Sinceramente, nada mal. Y estas de 3 a 12 de alcance. Dios mío. Entonces, desde aquí, tío... Creo que es el... Joder, mira esto. Mira el alcance, tío. Creo que es el... El compañero con más alcance que hemos tenido hasta ahora. Uf, lo que mete. Ok, 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 ok. Nada mal, nada mal. Vamos a ver el quinto hechizo, chicos. En vestiro. Coste 2 PA. Alcance de 3 a 8. Vale. Uh, ¿esto qué es? ¿Qué hace esto? Retira el alcance a los enemigos. Ah, sí que es verdad. Sí, sí, sí. Me acuerdo ahora, sí. Es que lo he utilizado hace un tiempo ya. Ya veo, ya veo. Y descubre las entidades enemigas invisibles en la zona. Ok. Ok, tiene... Esto es nuevo. Esto no lo tenía ningún otro compañero que hemos obtenido. Puede descubrir entidades invisibles. Y les quita alcance. 4 de alcance por 2 turnos. Ojito. No sé si necesito una casi ocupada. Parece ser que no. Entonces lo puedo usar aquí. Y le sigo quitando... Exactamente, le sigo quitando alcance. Por 2 turnos, ¿eh? ¿Cuántos PA son? 2 también. Nada mal. Nada mal, nada mal. Ok. Y por fin, chicos, el último hechizo. Coz. Son 2 PA. De 1 a 8. Empuja el objetivo y retira PM. Ok. Son 3 casas de empuje y 3 PM que le podemos quitar potencialmente. Ok, ok, ok. Nada mal. Y nos quedarían... Nos quedarían unos cuantos PA. Usamos esto y esto. Ok. Vamos a ver otra vez un poquito el daño. Ok, 450. 400. 650. Nada mal, nada mal, nada mal. Nada mal. 450 del otro y son 1.200 aprox. Y 350, pues 400 sería... 1.600 por ahí, teniendo en cuenta que puede tener daño en área y tal. Lo veo, yo lo veo. Yo lo veo, la verdad. Y además empuja. Esto es cada 2 turnos. Ok, 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 ok. Bueno, sinceramente, chicos, me gusta, ¿vale? Me gusta. En cuanto daño en área, sinceramente, yo pienso que Cubitus es mejor. Hace más daño, ¿vale? Pero este es un poquito como que más útil en otro sentido. Porque, de hecho, creo que le puedo dar alcance y potencia a los aliados. Mira eso, sí. 3 de alcance, 160 de potencia a los aliados también. Genial. Genial. A mí, obviamente, no. Ok. No está mal, no está mal. Me gusta. Mira eso, mira el alcance ahora que tengo. Madre mía. Ok, 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 ok. Pues nada, chicos, sinceramente, me gusta. A mí me gusta. Y nada, vamos a ver. Tac. Tac. Otra de estas. A ver, pegamos como 700 por turno, ¿vale? Pero luego está el veneno, que le causa otros 300. Entonces, el primer turno en general no suele pegar mucho. Pero ya en los próximos turnos ya empieza a pegar más. De hecho, vamos a intentar una cosa. Ahora el full combo otra vez, pero potenciándonos. A ver, entonces, esta. 400. 500 ya son 900. Y los venenos, 750. Pues 1650, no está nada mal. Estamos hablando de daño de súper lejos, tío. 1600 de súper lejos. Mira esto, mira el puto daño. Mira desde dónde. Nada pero que nada mal. De paso, le podemos quitar alcance, le podemos empujar. Tres casillas de lejos quitándole PM. Bueno. Sinceramente, si queréis un compañero que sea un poco soporte, que pueda hacer algo de daño de lejos, pero que sea más bien soporte, que empuje y que quita alcance y demás. ¿Rictus Arquero? ¿El de las chanclitas? Nada mal, nada mal. ¿Vale? Ok, pues nada. Este es el compañero, chicos. Espero que... Espero que haya, pues, alcanzado al menos vuestras expectativas y tal. A mí, bueno, yo le daría más o menos una estrella y media, ¿vale? No es nada del otro mundo. Quizás máximo, máximo dos, pero prefiero darle uno y medio. Y nada, chicos. Dadle me gusta, suscribiros, etcétera, etcétera. Ya sabéis que traigo vídeos de todo, ¿vale? Guías de Tofus, compañeros, formas de hacer camas. Todo eso lo tenéis en el canal. Y cada día subo vídeo, ¿vale? Cada día subo un vídeo. Así que, nada. Nos vemos en otra ocasión, chicos. ¡Hasta luego!